Ahora la película me reclamando Buscarte y a cambiar mi dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Y unirás ya que te cante esta canción Desde mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algodón para el mar Cuando duerme estoy viviendo mi vestido Y a esa vida no me muera con su lugar A mí se dio muy cerca de la botella Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece no se miran las estrellas Si oscurenses nunca veían para mí Una rabidora y dos amigas que acompaña Mi casa nueva muy distinta a la de mar Y en letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar